Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción me dice que tendrías local que tú ya pernah que lo llame y no me pide que no jahe en el otro mes voy a mía enañaña y ack này que te es más que me gusta más que me voy a brotes de las francas y y gracias y 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 nofal nofal hay nofal que hay muchos nofal nofal nofes 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 do go do go nofes do go de que este año este es el año en el Tlalde desde el Tlalde de Alvaro a la de Alvaro hasta el Tlalde con el Tlalde con el Tlalde solo pues ya porque con el Tlalde hasta el Tlalde ya la pues no hay nada, y entonces, lo que es lo que es soicio, lo que es lo que es maravilloso es a la en la un la glomón la glomón así es la glomón la glomón hay hay no hay nada más que nada solo hay nada de la luz así que ya 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 quiere 2 1 2 2 2 2 y 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 nah oke teman-teman demikian lah ya hari ini saya berbagi semangat teman-teman semoga bermanfaat dan bertemu di video-video menggunakan jamur channel jangan lupa subscribe like comment dan share sama teman-teman lainnya terima kasih banyak salam bye kampung lain-lain see you